Muchísimas gracias y bueno ya estamos de regreso también un agradecimiento especial a cada una de las personas que se comunican a través de la comunidad de Facebook. Recuerde que nos encuentra como Televisión Tabasqueña y obviamente siempre dándoles la noticia oportuna y verás a través de Twitter en TVT en línea. Y una persona que siempre ha estado, híjole, siempre aquí firme en Televisión Tabasqueña ya en un aniversario más, tres años de Quera Ultra, Rosita Peralta. Muchas felicidades por estos tres años y bienvenida. Muchas gracias Naxira y más que feliz de entrar a este nuevo año, a este 2020 tan sonado que bueno todos esperamos y por supuesto felices y de manteles largos en Quera Ultra. Hoy es justamente nuestro tercer aniversario y bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos más que listos para festejar, pero no solamente es para esto, sino para brindarle a todo nuestro público, a toda nuestra gente, desde luego un cabello de ensueño. Ese cabello que tanto anhelamos y buscamos lo podemos lograr con Quera Ultra. Oye, yo sí quisiera cambiarle un poquito el rumbo a la entrevista y quisiera platicar un poquito acerca de cómo inicia Quera Ultra. O sea, porque siempre hablamos del producto, siempre 100% orgánico, ahorita vamos a ver los resultados de un cabello que bueno, ha sido también procesado. Pero ¿cómo nace Quera Ultra? ¿Cómo llega Quera Ultra, Rosita Peralta? Pues mira, justamente fue así, buscando el cuidado para mi cabello. Buscaba la manera de hacerme una vida un poco más práctica, dejar de pasarme yo en mi ritmo de vida, viajo mucho y buscaba ya no llevar plancha, tenaza y pues tú escuchas muchas cosas. Pero una cosa es lo que escuchas, lo que te prometen y otra cosa es el resultado. Se cae luego por pedazos el cabello. Mi rostro es un rostro cuadrado, no es un rostro como que muy afilado. Voy a que me corten el cabello y me cortan el cabello a la mitad. Entonces, inmediatamente en automático me vuelvo una persona de rostro más ancho, ¿no? ¿Qué hago? Corro, lloro y pues por supuesto mi cabello para mí, yo sé que para la mayoría de las mujeres es algo muy importante porque es el marco de nuestra cara. Ahora, me pongo extensiones ese mismo día por la noche y ahora mi cabello natural era de una forma y la extensión era de otra. Y por supuesto, cuando yo salí de la extensión de cabello que una gran amiga, era perfecta, pero cuando me lavé el cabello era completamente, perfectamente horrible. No manches, sí pasa, sí pasa, sí pasa. Yo creo que muchas personas ahorita se pueden sentir identificados en el sentido de que luego les ponen un producto que si la ampolleta te ha pasado, que te pongan la ampolleta. Aquí nada más. Aquí les pasa a todos. Hay quien que nos ayude con el micro nada más. ¿Te ha pasado de que te pongan algún producto en el cabello? Bueno, para los que no la conocen, ella es una niña que se dedica mucho al modelaje y le piden luego ciertas cuestiones en el cabello. Y ahorita lo vamos a continuar platicando porque nos vamos a ir a una pausa. No le cambie porque vamos a platicar literal de todos los detalles de Quera Ultra, qué hacer, qué no hacer y sobre todo también que es un ejemplo para muchas tabasqueñas. Vamos y regresamos y continuamos, ¿por qué no? con Quera Ultra y Rosita Peralta. Ahí estamos de regreso y continuamos en este día y si usted nos acaba de sintonizar hace un momento, nos estaba platicando Rosita Peralta, que bueno, ya es un personaje aquí en Televisión Tabasqueña, que hace un tiempo, pues bueno, se sometió a un corte de cabello, tratamiento y demás y tenía dos cabellos, la extensión, más aparte el cabello natural, un poco destrozado. Un poquito destrozados ambos. Empiezo en esta búsqueda de cuál será el producto ideal, la verdad encuentro muchos productos prometedores, pero no cumplidores, prometen, pero no cumplen y paso como por seis etapas diferentes tratando de aplicarme productos que consideraba buenos. Por fin logro encontrar uno que fue el que más me gustó y bueno, en esta búsqueda me pongo a aplicar. Así pasaron cuatro años aplicando este producto hasta que un día dije, ya no quiero trabajar para nadie más, voy a hacer algo para mí, quiero hacer y quiero obtener todavía algo mejor que esto. Logro encontrar un buen laboratorio. Aquí en México el producto es 100% mexicano, eso es algo muy importante. Y después de seis meses de elaboración de este producto y ponle esto, aplícale esto, ahora ponle sal, ahora pimienta. Entonces logramos por fin la formulación de Kera Ultra, que anteriormente era una formulación más orgánica, digamos, más autóctona. Hoy, el día de hoy vienen versiones premium, versiones selectas, o sea, se ha logrado refinar y por supuesto reforzar. Totalmente. Y es así como nace Kera Ultra ya en esta versión y que aparte ayuda a muchos tabasqueños, porque no solamente es la venta del producto, sino que uno también puede empezar a aplicar el producto y hacer su propio negocio. Así es, tú compras una botella y de una botella te salen hasta 25 aplicaciones. Entonces, la verdad, tenemos además de casa, tenemos profesionistas, tenemos gente que sale del trabajo y dice, voy a aplicarle a mi tía, a mi prima y por supuesto comienza a generar un ingreso a su casa. Y ahorita estamos viendo ya los resultados de Kera Ultra, Kera Ultra. Platícanos rápidamente qué es mientras vemos el cabello. Claro, Guille tenía el cabello color negro, es como yo de las buenas que dice, tengo el cabello negro, vamos a hacer algo completamente autodestructivo. O sea, de colorar el cabello. Y entonces ella dijo, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Y de negro me paso a rubio, de negro pigmentado, me paso a rubio. Eso fue lo que ocurrió y pues bueno, por supuesto nos tocó estar en el mismo lugar, gracias a Dios. Le dije, Guille, ¿quieres reconstruir ese cabello? Tenemos la fórmula secreta para ti. Y fue como queda el cabello de Kera Ultra. Entre Rosita, números telefónicos, página de Instagram, de Facebook y demás. A través de Kera Ultra MX en Facebook o Instagram Kera Ultra MX o por supuesto al número telefónico 9931-157644-9931-157644. Kera Ultra llama ya, es tu cita, capacítate, aplícatelo, haz lo que quieras, pero cambia tu cabello por favor, ya. Y el cabello de muchas demás personas puede ser el negocio de la vida del 2020. Muchas gracias Rosita, muchas gracias Guille.